Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, público que nos acompaña y gente que nocibe a través de las redes sociales. Quienes quieren que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por el dinero. Voltarín. Las personas corruptas se creen superiores e inteligentes porque aprovechan la oportunidad y los puestos para enriquecerse a costa del pueblo. De manera inmediata, pero lejos de mostrar su ausencia, solo hacen evidente su egoísmo y su avaricia. Así lo creyeron los exgobernadores Javier y César Duarte, Roberto Borges Angulo, Roberto Tomás Yaristón y otros tantos, quienes dominados por la codicia, de manera descarada, se apoderaron de los recursos públicos, dejando sus respectivos estados inversos un enorme endeuda, que contará mucho sufrimiento para pagar los recursos derivados a sus cuentas personales y a los grupos de gobernantes, en perjuicio de la administración pública. Los diputados que integramos la Comisión Unidas de Puntos Constitucionales y Anticorrupción estamos comprometidos con nuestra sociedad y queremos poner en alto todos los actos de corrupción, implementando los medios para imponer las sanciones correspondientes, de tal manera que la impunidad que ha venido imperando sea combatida con todo el peso de la ley. Porque la impunidad es la que evita que los servidores públicos, al corromperse, porque una vez y otra vez ha quedado manifestado que no hay castigo para las conductas delictuosas, que funcionarios públicos desfilan una y otra vez en diversos puestos, malversando los recursos públicos y abusando del poder y no pasa nada. Ya basta de la indiferencia, de la tibieza, de la indecisión. Como diputada de la decimoquinta legislatura, hago un llamado a mis iguales para que nos sumemos en la aprobación del dictamen de reforma a nuestra Constitución Política, el cual es el primer paso para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Hagamos un frente unido para aprobar la creación de instituciones eficaces y autómanes de combate a la corrupción y la legislación secundaria para normar los procesos penales, administrativos y de fiscalización, así como también consensuar y realizar con responsabilidad y transparencia los nombramientos de quienes encabezarán dichas instituciones. Porque al crear el sistema local anticorrupción, se dotará a los órganos correspondientes con las atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción. Se pondrán a ejecutar las acciones de fiscalización y control de los recursos públicos para garantizar que se usen única y exclusivamente en programas, obras, acciones aprobadas, así como vigilancia de desempeño de los servidores públicos. Hagamos lo anterior para el mejoramiento de nuestro Estado, pero aún más para el bienestar de todos, para distribuir la confianza depositada de los ciudadanos hasta nuestra persona, ya que como sus representantes le damos nuestro trabajo y nuestro mejor esfuerzo. Solo así podremos tener la frente en alto, solo así podremos establecer la confianza de los quintanarroenses, dando el ejemplo con el resultado. No debemos olvidar que la corrupción prospera, donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y la ciudadanía son débiles. Donde las responsables claros de las ejecuciones ordenadas y eficientes son los procesos, donde la impunidad es alta, donde la toma de decisiones públicas se ha visto comprometida con conflictos de interés y de interferencia política. El reto está puesto. Espero mis padres se suman a este llamado y se sumen con fuerza de voz a la conciencia de todos, pues la razón y la justicia deben imperar antes del egoísmo y el interés personal. Solo así quitaremos el cáncer de la corrupción. Muchas gracias.